Hola amigos de Telemundo Houston, les saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. El coro Fort Bend Boys Choir of Texas estará dando una función este viernes 23 de marzo a las 7 y media de la noche en el área de The Heights. El coro que está compuesto por niños está celebrando su aniversario número 30. Este coro le ha cantado a tres presidentes de los Estados Unidos y este mayo se estarán presentando con la Sinfonía de Houston. Para más información usted puede llamar al número 281-804-8392. Recuerde que si quiere levantarse bien informado y de buen humor, mi compañero Antonio Hernández y su servidora los esperan mañana viernes en su noticiero Telemundo Houston a las 5 de la mañana, seguido por Breves AM en punto de las 6.24. Juntos somos Telemundo.